Inexplicables sucesos de criaturas extrañas o fenómenos paranormales da mucho que hablar en la comunidad del misterio. Increíbles eventos sobrenaturales, que en muchos casos nadie tiene alguna explicación, se viralizan en las redes sociales y plataformas de videos. Desde misteriosa entidad captada caminando a extraña presencia sobrevolando, en este nuevo video presentaremos 7 impactantes e inexplicables sucesos que han sido captados en cámaras. Número 7 En el campo, dos amigos se encuentran con una extraña presencia que sobrevolaba a baja altura por encima de los árboles. Aunque pudo ser un volantín o una bolsa, este corto clip se viralizó en la comunidad del misterio. Muchos Número 6 Desde la entrada de su casa, un hombre que se encontraba fumando un cigarrillo, se encontró con una misteriosa presencia oscura que estaba parada aún no en la carretera. Se puede ver que pasan algunos vehículos cerca de esta cosa que permanece quieta. Según algunos, dicen que esto sería un fantasma. ¿Tú qué opinas? Número 5 Sobre una calle, la cámara de seguridad captó una extraña silueta que aparece caminando delante de 4 mujeres que se encontraban sentadas y al parecer no se percatan de esta entidad. La silueta va caminando tranquilamente y aunque pudo haber sido una persona, muchos creen que era un fantasma. Número 4 La siguiente grabación fue captada dentro de casa. Una mujer es aterrada por sucesos paranormales que ocurren en la zona de la cocina. Se puede ver cómo los platos y otros utensilios caen al suelo o son arrojados bruscamente, que si llegan a impactar a esta mujer le causaría mucho daño. Veamos el video. Número 3 Este video fue captado afuera de un hospital abandonado. Un grupo de personas se encontrarían con una misteriosa presencia dentro de una de las habitaciones. Se encuentran aterrados y no saben lo que puede hacer. ¿Es un fantasma o una simple persona que estaría adentro? ¿Tú qué opinas? Veamos el video. Número 2 Este otro fenómeno fue captado dentro de casa. Ahora el testigo es un hombre que le pide al fantasma o lo que sea que se encuentre ahí que abandone el hogar. Este suceso habría sido captado varios días. En las grabaciones se puede ver incluso que golpean las puertas, el hombre se acerca y no hay absolutamente nadie. Veamos el video. Ok, bud. Let's get out. I'm going to get him out. What the fuck? Fuck me. Oh my god. Is that banging again? Oh my god, there's a shithole in there. Well, at least the banging starts. Oh my god. Número 1 Desde la ventana de casa, una persona captaría el extraño fenómeno que ocurre con lo que dice ser un balón y este que se movería solo en la calle. Quizás por la fuerza del viento se produciría el movimiento. Sin embargo, el testigo cree que sea algo paranormal. ¿Tú qué opinas? No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video